Buenos días ¿Cómo están escuchando? ¿Escuchan todo bien? ¿Qué venía a sentar acá? Esa es hora de nuestro señor señorita y de su muñeca para operar la mesa de sonido por Tati Gabriel, ¿dónde estás? Gracias a Gabriel de la Junta trabajando desde el barrio Muchas gracias El aplauso continúa para toda la gente de gastronomía en la casa que hace unas hamburguesas espectaculares Ahora, yo voy a preguntar Las papas Esas papas que son como pequeños patas de béisbol bien gruesas son que están bien cocidas ¿Vos decís para cocinar a las papas? Esa es la palabra Escribímelo por favor porque es tan bárbaro Y la salsita esa blanca ¿Qué hizo? Solamente quiso No, tiene algo más Tiene unas pequeñas hojas Perejil Madre de Dios Bueno, muchísimas gracias Un aplauso para toda la gente de gastronomía de la casa Bueno, también de la cara con la cocina La última vez que vine a tocar acá me paró la policía Acá porque hice la vuelta de luz Ahora me fijé bien Pero venía a nadie y lo volvía a comentar Y lo pararon a todo eso El siguiente tema se interpretará por Jaf y los acoites del ritmo acoite y ribadavia en la tonalidad de son Un momento, por favor Mira vos Vámonos, señores Y mira la vuelta Y dos Un, dos, tres, cuatro Esta bella noche Es ya buscar y vestir Después se vaquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran Para ver A esta hermosa dama Y te veía junto a mí Y me pregunta ¿Te sientes bien? Le digo sí Estoy maravilloso hoy Me siento bien Pues pero el amor En sus ojos hoy Y lo grande Y lo mejor Es que él aún no se da cuenta Cuando la pago Le digo sí Que poder retorno Hijo malestar Le doble Y dudablemente la llave De campeón de turismo Carretera Aguante Chévere Entonces sigo Siempre hasta para Digo Hijo analizó Chévere Chévere Xen ¡Suscríbete al canal! El astra, el omega, el vectra, el corso y todos esos autistas, ellos no son chéverees. El cerebro tiene por lo menos seis cilindros, tiene tracción trasera y cuando doblas fuerte y pisas fuerte siempre saca la colina. Ese es un chévere. No sé si quieren que se los anote. Queda todo nomás. No, 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 queda mucha paz. Y si no, mirá esta bandera. Increíblemente, el año pasado, qué cosa tan terrible. No quiero ni hablar, yo no quiero ni hablar. Queda la Chevy y el Chevroní 400. No, hay algunas otras cosas. Tengo una Fletine 47. ¡Ajá! ¡Viega a Frieldal! Exactamente. Pero yo a ti, ¿qué tema viene ahora? A ver mañana, ¿eh? Eso es un tema que es medio de terror, ¿verdad? ¡No! Sí, de verdad. Bueno, voy a tocar esto. No me olvidas, traducción, no me exijas que te dejo. En el parque solo estoy, mientras mi vida suena, en la radio para vos. Y mis piernas se me pierdan. Y tu amor me respira al fin. Y tu amor me respira al fin. Y tu amor me respira al fin. de la admiración de amigos ahogados vividos de agua tus piernas se despegan y tu cuerpo me recibe al fin cada vez escúchame las cosas y... cuando estaba en la noche se despegó se despegó se despegó de la noche se despegó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!